Y... ¿empezamos los exámenes hoy o era el miércoles? Porque no me acuerdo. ¡Exámenes! Estar despierta toda la noche realmente es lo peor. Debería haberme puesto a estudiar antes, nosotros no hemos estudiado una mierda este mes. Por lo menos el festival escolar es pronto, es verdad, es dentro de poco. ¡Eh, mira la loca! ¡Mira, con paraguas! Es la primera tan loca, molaba más cuando estaba más loca. Por lo menos el festival será dentro de poco. Es lo único que estoy esperando ahora mismo lo que más. Sí, pero ¿todavía lo van a hacer? Puede que se cancele. Tío, el director se murió hace bastante, no se haga fe. No digas eso, me estás deprimiendo, justo antes de los exámenes. Las cosas ya están bastante mal, tal y como están. Si cancelen el festival los estudiantes montarán una revuelta. ¿Empiezan los exámenes hoy o es el miércoles? Alguien me saca de dudas estúpidas pantallas de carga camufladas. ¡Odio los exámenes! ¿Has oído esos rumores? Me pregunto si realmente son de nuestra escuela. ¿Ahora la gente empieza a deducir que puede que seamos de aquí? ¿Ahora? ¿En serio ni de coña? Pero ¿y si lo fuera? Que fue definitivamente el primer caso en el instituto y la tarjeta de visita era distinta. ¿Qué más pruebas quieres? ¡Hola! Los ladrones fantasmas se han... pasado, ¿no crees? Pensaba que iban a cambiar el corazón de ese presidente, pero en realidad acabaron matándole. La gente ha empezado... Yo he empezado a decir la gente también que mataron al director Kobayakawa, que nombre que siguen repitiendo a menudo. ¿Quién es nuestro nuevo director ahora, por cierto? Pensaba que eran malos, pero nunca... Me imaginé que pudieran ser asesinos. Esto... ¿Por qué me están repitiendo las mismas escenas 50 veces? Están alargando yo creo que la duración del juego a base de hacer que hay días que sirvan para que repitan lo mismo que llevan diciendo toda la semana. Rumores en las pantallas de carga, rumores en vídeos, rumores en escenas con el equipo en el que ven por el móvil. ¡Oh, Dios mío! La gente dice que somos asesinos. Escuchar por la calle... ¡Oh, Dios mío! Son asesinos. Asesinos están así todo el rato. Esta semana no hemos hecho otra cosa. Y esto significa que cualquiera que sea el objetivo... ¡Está jodido! Venga, callaros. Voy a empezar a pasaros los exámenes. O sea que sí que era hoy exámenes, pero se pasan muchísimo con las escenas esas de repetir lo mismo todas las veces. Pero bueno, primer día de los exámenes por fin habrá sí. ¿Cuál es el origen de la palabra guillotina? Y esto va a probar, a ver si me acuerdo de absolutamente algo. ¿El sonido qué hace? Pues cuando caes oyes guillotina. El nombre del sitio donde ejecutaron a la gente, o el nombre de quien lo propuso, el nombre del inventore a no sé qué guillotín, que era un franchute. Eso parece que está bien. Los exámenes los hago yo. Veamos, una pregunta de resumen. Esta me la chiva el gato, así que no hay que pensar mucho. Esta parece dura, pero vamos a calmarnos y a pensarla. Explica por qué la guillotina fue utilizada durante la Revolución Francesa. Porque no tienen clase y el garrote vil molaba más. Lo primero, ¿quién propuso la idea de la guillotina? Si esto ya lo vimos, un doctor. Joseph Irnás Guillotín, te lo iba a decir. En la punta de la lengua lo tenía. Así que según su punto de vista, ¿cuál era la ventaja de la guillotina? ¿Entretendría a las masas? ¿Podría ejecutar a la gente rápidamente? ¿O conseguiría cuerpos para disecar? Cada cual con su afición, pero no, porque las mata la gente rapidico. Había miles de personas, se ejecutaron a miles de personas durante la Revolución. Parece que necesitaban un método de ejecución que fuera rápido e imparcial. Has terminado a tiempo. No era gran cosa. Se acabó el tiempo. Poner los lápices... dejar los lápices y... las manos bajo la mesa. No sabía que se ponían bajo la mesa aquí. Y mientras seguimos siendo menos populares al máximo. Bueno, populares más, pero justo menos. Pantalones cortos menos. No somos suficientemente pantalones cortos y eso es malo. Vais a decir lo mismo de ayer. Vais a decir... vais a decirlo. ¿Todavía estás animando al lado del fantasma? ¿Sabes que son asesinos? ¿Verdad? No lo había oído. Nunca. Jamás. ¿Cómo es posible? Eso no significa... Que los criminales puedan quedarse haciendo lo que quieran. Aún así, ¿no podrían haberle dejado al director a la policía? Y quiero decir... vistes esa conferencia de prensa. No hay forma de que los aliados de los pantalones cortos pudieran hacer eso. Me pregunto si Akechi Kun tenía razón desde el principio. No. No habléis del... Pelagras. Es tan admirable manteniéndose firme a sus creencias, incluso aunque tanta gente estaba en contra suyo. Anda, mira el topo. Gracias, topo. Ya está bien. Si no os calláis tendré que pediros que os vayáis. Ridículo. Tú eras la de matemáticas, ¿verdad? A ver qué cosa nos preguntan. Nieve roja, para empezar. Este es el segundo día de los exámenes, por favor, comenzar. ¿Cuál de estas siguientes afirmaciones sobre la pelota esta es cierta? La diseñaron el color para la televisión. Es un poliedro regular... Mentira, no ves que tiene distintas caras de distintas... La proporción de blanco a negro es de una de cada dos. Un negro por cada blanco. O tiene 32 caras. Vale, la proporción era 1 a 3, si no recuerdo mal, y lo diseñaron el color para la televisión. Estoy casi seguro. ¿Cuántas caras tiene? Estoy súper bastante seguro de que es la primera. Diseñaron su color para la televisión para que se pudiera ver bien. Fue del que se centró toda esa clase. Creo que ninguna del resto son ciertas, pero no me acuerdo cuántas caras tiene realmente. Eso no parece... Que esté bien. La proporción sí que era 1 de cada dos. No fue toda la clase de que el color lo pusieron por la televisión porque en principio era marrón. No tengo ganas de ponerme a contar cuadradicos ahora en la mente, que le den. Pero no era... Si fue toda la clase... Sobre la televisión. ¿Cuál es el significado de robota? La palabra checa... Que se utiliza para la palabra robot, que fue el origen de la palabra robot. Humano sintético, trabajo de esclavos. O máquina precisa, trabajo de esclavos. Eso suena bien, Dios. Y recuerdo que toda la clase fue del color de la puñetera pelota de los cojones. O diseñaron la forma por eso, por los distintos cuadrados y... O sea, los pentágonos y hexágonos. Ahora estoy dudando. No sé cuál fue esa respuesta entonces. Sí, asesinos, asesinos. Sois las mismas del otro día. Los ladrones fantasma tienen que ser estudiantes de aquí, ¿verdad? Mira, algo medio nuevo. Quiero decir, han matado a nuestro director. Y el primer caso siguió siendo de aquí también. Esto es una locura. Hay asesinos entre nosotros. Ahora que lo mencionas... Había un tipo en Shibuya que me dijo... Que era un ladrón fantasma el otro día. Seguro que fue Ryuji. Ryuji, ¿qué se está haciendo por ahí? ¿En serio tienes que denunciar eso? Seguro que no hay un montón de gente denunciando eso ahora mismo. Con la... Con el pánico que se ha organizado. Con la histeria colectiva que os habéis montado. Oh, mierda. ¿Realmente lo crees? Le saqué una foto. Tal vez debería ponerla online... Por si acaso. Espero que los policías le atrapen. Seguro que estáis ayudando muchísimo a la policía con la histeria colectiva ahora mismo. Estarán encantados de recibir un montón de tontunas. Ok, clase. Vamos a empezar. Pues el tercer día de los exámenes. Adelante y empezar. No he estudiado mucho y hemos fallado una pregunta. No vamos a sacar la mejor de las notas precisamente esta vez, me parece. ¿Cuál es el nombre inglés para el fenómeno? Que sientes cuando... Sientes que tu teléfono está vibrando pero luego fíjate que no te habías traído el teléfono al final. Pollo o pan. Las sensaciones de varianza... Fantasma. Síndrome del volumen perceptivo. O el síndrome de la vibración fantasma. Esta es 100% esa. ¿Cuál de los siguientes organismos de gobierno... ¿A cuáles de los siguientes organismos de gobierno pertenecen los pescadores de Nagaragawa? Dios, no me acuerdo para nada de esa pregunta. El gobierno local. El MEXT, lo que quiera que sea. La agencia imperial del no sé qué. O ninguna de esas. Mierda, tenía que ser una de ninguna de esas. Me quiere sonar esta. Pero... Porque las palabras se parecen a algo que mencionaron en clase alguna vez. Es esta o ninguna de las anteriores, me parece. ¡Uy, qué folla! No os digáis las respuestas de los exámenes. Los intento hacer de memoria, de todas formas. Así, por lo menos, que parezca que presto atención de vez en cuando. Aunque no mucho. Pero me quería sonar esa por las palabras de lo del imperial, no sé qué me sonaba de algo. Pues, último día de los exámenes. Y este se resolverá de forma automática según lo que haya estudiado y he estudiado poco. Parece que algunas de esas eran algo duras, o sea que nota regular solo. Bueno, no ha sido demasiado malo. Deberías haber conseguido una nota decente. Nos quedamos por la media, como siempre. A ver si la última vez de exámenes lo podíamos hacer mejor o algo. Pero bueno. ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Ladrones fantasma! ¿Las policías estaban aquí de nuevo? Sí, parece que iba en serio esta vez. Aparentemente uno de nuestros estudiantes es un ladrón fantasma. ¿En serio? Misima. ¿Podemos hacer que Misima se entregue en nuestro lugar? ¿Dónde está Misima? Plan Misima. Plan Sacrificio. Rápido. Rápido. He leído la misma cosa online. Aparentemente la seguridad pública ya está en movimiento nacional. Lo que sea. Soy yo. Hay algo de lo que quiero hablar con todo el mundo. Está en el refugio. Quiero decir nuestro sitio. ¿Sabes que hay un botón para borrar en el móvil y no decir refugio? En un sitio... En un... En un sitio donde podrán sacar nuestra información del disco duro de la tarjeta del móvil este. ¿A que sí? No seas Misima. ¿Sabes que si te corrige de decir refugio podías simplemente haberlo borrado y que no quede un registro? Pero bueno, sí. Si ya está más claro que el agua. Que semos nosotros. Pero... La... He recibido un aviso de Futaba-chan de nuestro encuentro. Todavía queda algo de tiempo hasta que nos encontremos. Y... Voy a encargarme de mis flores primero. Nos vemos luego. Supongo que las plantas necesitan agua después de todo. Ah, ya sé. Debería ser ayudar a Haru Anime. Se lo haré saber a los otros. Evento. Qué problemático. ¿Qué pasa? Hola Haru. ¿Necesitas algo de ayuda? Esto es comenzar su enlace básicamente ya. Está más claro que el agua. Pero mucho además. Porque no hay mucho más momento para que empiece su enlace social. Es como... Venga, date un poco de prisica. Yo creo que su enlace social tenía que haber empezado. Antes de que se muera su padre. Porque si no es como... Una semana después. Ya estamos bien. Vamos a empezar el enlace. Hubiera sido mejor empezar el enlace. Pero no poder empezarlo en realidad. Y luego ya después de que ocurra todo esto. Poder continuarlo. Pero sí. Vale. Lo mismo da prácticamente. Pero necesitas ayuda. Un anime cuna ha venido aquí para ayudarme. ¿Has oído eso verdad? ¿El qué? No estoy preocupado por el jardín. Si te lo estabas preguntando. Es solo que han ocurrido muchas cosas últimamente. Y te refieres a ello como problemático. Ha muerto tu padre y te refieres a ello como problemático. Ok. ¿Puedo ayudar de alguna forma? Puedes contármelo. Puedes contármelo. Bueno, tal vez pudiera compartir esto contigo. Quiero decir, estaría bien si tengo a alguien que fuera... Que fuera consciente de mi situación en la vida. Somos todos bastante conscientes de tu situación en la vida. Más o menos a grandes rasgos. La que pareces menos consciente eres tú. No los dejan ver nada en absoluto. Ana... El origen de mis preocupaciones es en la compañía de mi padre. Y por compañía se refiere a la empresa, no la falta de compañía de su padre. Enfrentarme a las secuelas del evento, de que se muera, ha sido difícil. Dada la poca experiencia, dado lo inesperado que fue el accidente, mi padre no tenía ningún testamento. Todas sus... Eh... Mierda, ¿cómo se llaman las estas de la empresa? Las... El stock, las divisas, que no son divisas, las acciones. Todas las acciones me fueron transferidas a mí. Lo cual quiere decir, de repente, que yo soy la que... La accionista más importante de la empresa en una compañía con más de mil empleados. Pero... No... Tengo la menor idea... De... Dirección de empresa o... O control de fondos, o el manejo de los fondos. Eso suena duro. ¿Estás segura de que vas a estar bien? No me lo puedo ni imaginar. Puedes vender las acciones al segundo mayor accionista y lavarte las manos y vivir de las rentas un poquito. ¿Estás segura de que vas a estar bien? Lo estoy, siento... No hace que te preocupes por mí, solo es que... Sé que soy la hija del presidente, pero nunca... Pensé que acabaría metida en asuntos de la empresa. Por lo menos no tan temprano. No. Y... Por culpa de eso he estado encontrándome con todos los... Oficiales y abogados que había empleado mi padre últimamente. Me han estado dando consejos sobre todas las cosas... Que no estoy completamente segura... De hacer... Eh... Los... Los bienes, las acciones... Los bienes, acciones, todas esas movidas. Está claro que algo... Que la gente... Solo quiere... Solamente quiere ponerse en mi... Ganarse mi favor. No sé en quién confiar. Intentan sonar... No es amables, es... Confortables... Diciendo cosas como... No te preocupes, o déjame esto a mí, pero... Parece como que... Solamente están intentando ser buenos para... Meter la mano en mi cuenta bancaria. Guay. Nunca me di cuenta de lo... Desconfiada que podía ser de otra gente. No siento enrollarme sobre cosas de... Sobre estas cosas. Creo que hacerlo me ha calmado un poco, sin embargo. La única gente... Con la que... Lo he consultado hasta ahora han sido mis... Han sido empleados. Pero creo que realmente necesitaba a alguien... Más cercano a mi propia edad... Para... Ver mi punto de vista. A mi propio punto de vista. Pero si no es demasiada... Molestia... ¿Podemos hablar sobre esto alguna otra vez? Que sí, que enlaces sociales... Cuando quieras. Bueno, cuando quieras, cuando podamos. Pero cuando quieras mayormente, pues no tenemos mucha... No... No solicitan mucho últimamente. A cambio yo... ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Tú lo sabes. No tengo ningún talento único, no importa. ¿Qué hay de esto? Ya sabes, jardinería. En realidad se me da bastante bien. Hace unos años incluso... Conseguí que creciera una fruta tropical en el balcón de mi casa. Pasó en esta... Esto es lo único que hago cuando estoy sola. Esto es lo que hago cuando... Quiero... Quiero... Despejar mi mente de todo lo que ha ocurrido. Oh, eso es. Eh... He guardado algunos vegetales en el... En el... En la nevera. En la sala de... Economía del hogar, como se quiera llamar... Las... Asignatura esa que tienen. Todavía tienes algo de tiempo, eh. ¿No te importaría esperarme un momento? Tú, tráeme verduras. Que eso es importante. Mucho más de lo que te crees. Cultivé estas... En estos maceteros. Y los... Y los recolecté hace poco. No hay mucha consistencia en los colores y las formas, pero... Quiero probarlos. ¿De qué clase... Son? ¿O qué clases hay? ¿O qué tal saben? ¿O qué tal saben? Quiero probar. ¡Tú dame! ¿Te gustan las verduras en MQ? Eso es bueno saberlo. Para decirte la verdad, tengo un favor que pedirte. Muy avanzado en el juego para que me den esta mecánica, pero bueno. Me gustaría recibir la opinión de Sakura-san sobre mis verduras ¿Crees que podrías traerle mi próxima cosecha a la cafetería? Es una idea genial Intenta preguntar en Comidas Okumura ¿Soyiro? ¿En serio? Él solo sabe de curry El curry tiene verduras, se supone ¿Qué tiene? ¿Zanahoria? ¿Patata? ¿Y no sé qué más? ¿Qué coño tiene el curry? Y supongo que hay distintas recetas de curry Pero lo que sea ¿No tiene pimiento también? ¿Qué coño tiene el curry? Porque honestamente no sé si he comido curry nunca y he preparado mucho menos He debido comer curry alguna vez, pero hace un millón de años no me acuerdo Es una idea genial, se han mezclado yo creo Las respuestas de uno con otro Voy a suponer que sí, estupendo todo Cebolla creo que puede ser pimiento He dicho pepino, quería decir pimiento Gracias, estoy segura de que Sakura-san me dará su opinión Me aseguro de que la próxima cosecha sea particularmente buena ¿Eso es tu segundo enlace social? Da igual, tú... Muy bien, deberíamos ir al refugio Un momento, ¿no enlace social? ¿Cómo que no enlace social? No has empezado tu enlace social ¿Por qué no has empezado tu enlace social? Estaba seguro de recordar que tu enlace social iba a empezar entonces, pero me equivocaba Felicidades por sobrevivir a los exámenes de mitad de ciclo O como se quieran llamar Sí, he fallado la estúpida pregunta de la televisión Y yo pensaba que era la televisión, pero se ve que no era la televisión ¿O es que la pregunta es cuál de estas no era cierta? Dime que no es que la pregunta era cuál de estas no era cierta Porque entonces la he cagado mucho, mucho Bueno, está mal contestada de todas formas, pero... Cabe la posibilidad de que fuera una de las de elige la que no es correcta En lugar de elige la que es correcta Felicidades por sobrevivir y esas cosas Porque estoy casi seguro de recordarlo del color Creo que la he cagado bien esta vez No podía concentrarme en nada Charleta desde fuera Juntar las opiniones de todo el mundo Y tomar y entrar en acción inmediatamente Según ellas Para... Hacer... Para conseguir que siga el transcurso Para... Conseguir que el... Transcurso natural de la acción Se vuelva realidad ¡Yo! ¡Tara vez! ¡Tan jodidamente alto! Más importante ¿Qué es de lo que querías hablar? Decías que había algo Que tenías algo en mente antes Pero... ¿Has... Sido capaz de resolver lo que era? El medjet que baneé No era el de verdad ¿Cuántos medjets hay? No eres tú la de verdad ¿Entonces? ¿No eras medjet tú? ¿De verdad? El tipo que se llamó medjet Después de yo No era el del otro día ¿Pero no era un grupo medjet? ¿A qué te refieres? El código escrito por ese tipo Era distinto del de Cualquier otro medjet anterior ¿Cuántos medjet ha habido? ¿Esto es como alguna cosa Que se hereda? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas generaciones De medjet ha habido? Y eso significa... El código es como Tu huella dactilar No importa como intentes disimularlo Tus propias Manías Costumbres Aparecen en él El del otro día Estaba todo copiado y pegado Sin ninguna consistencia Ninguna habilidad en absoluto Y te das cuenta ahora ¿Pero no hay mucha gente En todo el mundo Que son todos parte de medjet? ¿No podría haber sido hecho Por alguien que se unió recientemente? ¿Cómo lo... Pongo Ese código no estaba hecho Por nadie que estuviera interesado En craquear En absoluto Por lo menos No había forma De que fuera un miembro oficial De medjet Y medjet El grupo internacional Activista Activista Que no les gusta Nada llamar la atención Pero son activistas No dijo nada Al respecto Dejaron que todo eso Continuara durante un mes Si tú lo dices ¿O sea que un código mierdero Hecho de copia y pegado Ninguno de los supermiembros Del medjet actual Podía Hackearlo Y decir No, esto Alguien se está haciendo Pasar por nosotros ¿De qué me estás hablando? Lo que tú digas De repente A nadie le interesó Aunque la noticia Fue mundial Así que Alguien utilizó El nombre de medjet Para provocar Los ladrones fantasmas ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el caso de medjet? El caso de medjet Realmente fue el de Futaba Pero el propósito de medjet Era que nos entregáramos Originalmente ¿No lo pudieron hacer Solamente por diversión? Fue alrededor del tiempo En el que nuestro grupo Empezaba a volverse popular Así que tal vez querían Subirse al carro Básicamente De lo que más De moda estuviera Espera un momento ¿Y si fuera De la ¿Y si fuera Lo contrario? ¿Ah? Tal vez Utilizaron El nombre De los ladrones El nombre de medjet Para hacer que Los ladrones fantasmas Fueran conocidos ¿Qué? No tiene ningún sentido Así que será Cien por cien La respuesta correcta ¿En realidad has pensado Lo mismo que Makoto? ¿Y eso por qué? Porque lo dice el guión No preguntes ¿Sabes como Dije antes Que el código Es como Las huellas datilares? Encontré Las mismas Huellas datilares En un sitio Completamente Distinto ¿Y dónde es eso? En la página web De los aficionados Fantasma ¿Cómo se llamen? Tum 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 Fansite Era Mísima Desde el principio Lo sabía Había trazos De ello Había trazos De que había sido Alterado Ilegalmente Desde fuera Ah, qué lástima Pero puede seguir siendo Mísima De todas formas ¿En serio? Antes de las vacaciones De verano El contador De accesos Fue Alterado Para que fuera Mucho mayor Que el número Actual Puede que haya Seguido siendo Mísima De todas formas Igual que con los rankings Particularmente De la vez Que el presidente Okumura Fue El primero Quedó en primer lugar Sí que el que provocó Al grupo Y el que Alteró La página web ¿Son la misma persona? Creo que estoy empezando A distinguir La imagen completa Tanto la provocación De Medjet Y la alteración De la página web Debió atención Hacia nosotros Como resultado Aparte de eso Nuestro motivo Para poner objetivo Como para poner objetivo Okumura Fue influenciado Por el público Y los rankings El momento perfecto Y el objetivo perfecto Si ambas de esas cosas Fueron Una trampa O un montaje Habían sido preparadas Aunque Punto Débil En el guión Aquí es como No El grupo Medjet De las nadices Nos iba a quedar Callado Si se hacen pasar Por ellos Es como si aquí dicen Sí Anonymous Dice que no sé qué Se lía parda Todo Todo tiene sentido Todo tiene sentido Así que el culpable Estaba planeando Echarnos la culpa De todo esto Desde el principio No puede ser Todo esto es hipotético No tenemos ninguna prueba Fiable Pero si todas nuestras deducciones resultan ser correctas Eso significaría que hemos estado jugando en su palma Nos hemos estado Hemos estado siendo manipulados desde el principio No Desde el principio no Hemos estado siendo manipulados desde los últimos dos meses O por ahí Hay que pasar esta cara Por algún motivo Tenemos que estarlo pensando Demasiado Lo estamos teniendo que dar demasiadas vueltas Quiero decir Estamos hablando tanto de los rankings Y de Medjet Ya lo sé Medjet no se hubiera dejado llevar No nos hubiera quedado callado Pero vale Todo el mundo Lo Lo Le dio una gran importancia a eso Si todo eso estaba preparado Entonces ¿Qué clase de Con qué clase de Con qué clase de tipo nos hemos hecho De qué clase de gente nos hemos vuelto enemigos? No vale de nada Que nos Pongamos ansiosos Que nos Que cunda el pan Sobre una especulación De todas formas Se nos va a acusar De Se nos va a acusar De todas formas Se nos va a acusar Falsamente A este ritmo Y de asesinato Nada menos Tenemos que superar esto Pero no sabemos A quién nos enfrentamos Hey ¿Crees que estamos cayendo en otra trampa? ¿Eso en este momento? Hey ¿Crees que estamos cayendo en otra trampa? Incluso en este momento Todo es una trampa Todo son conspiraciones Ryuji Era una trampa con múltiples niveles Nos hacían pensar Que habíamos caído en una trampa Para caer en la trampa de verdad Ajá Cálmate Por amor de dios Todavía no lo sabemos Relájate usted Sí Esto no significa Que hemos perdido todavía Incluso si estas son las acciones De un enemigo meticuloso Incluso si estas son las acciones De un enemigo meticuloso Solo tendremos que devolvérsela Tenemos que encontrar pistas No importa El qué Cómo ni dónde O sea que La reunión ha servido Para absolutamente todo eso Y un poquito más Ah mira más Cosas chungas ¿Yo? Me han dicho que Has recomendado Esta Este cambio Tú mismo Señor Que la van a Trasladar Ese traslado La van a trasladar A alguna parte ¿Por qué elegirías a alguien Con tan poca experiencia Como yo? Cuando el caso del director De Sujin Se Cuando el caso Del Suicido Cuando el caso del director De Sujin Fue declarado un suicidio Decidiste reabrirlo Y probaste La conexión Con los ladrones Fantasma Todo esto se basa Principalmente En ese logro Me siento honrada Señor El asunto El asunto Ahora es una crisis Nacional Pensaba que ya lo era Las expectativas Están Increíblemente Altas Para nosotros Los Fiscales Públicos Ya que somos Como sea Mejor forma de decirlo Los Ejecutores De la justicia El El personal Y la planificación Dependerá de ti En este caso También Tenderás a la policía Bajo tu Bajo tus órdenes Hay mierda ¿Han dicho justicia Alguna vez? Mierda No me he dado cuenta ¿Será posible? Lo he olvidado Había una época En la que dejaron De decirlo tanto Y ahora Estúpidos pantalones cortos Me gustaría que tú Vigilaras esta operación Toma ascenso Pensaba que ya eras La encargada De perseguir Los ladrones Fantasma Pero se ve que no Pero me saltó una frase Todavía tienes Que darme una respuesta Acepta ¿Aceptas El cargo De erradicar A los ladrones Fantasma? Le daré Todo Lo daré Todo Tendremos que preparar Una posición Tendremos que preparar Una posición Más elevada Tendremos que ir preparando Un ascenso Para ti Si consigues Tener éxito No deseo No deseo Que tengas Una presión Extra Aunque esto es Definitivamente Desear Que tenga una presión Extra No deseo Ponerte Una presión Extra Pero supongo Que tus posibilidades De tener éxito Son altas Naturalmente Fracasar Para cumplir esta tarea Al cumplir esta tarea Sería inaceptable ¿Lo entiendes? ¿Cómo has conseguido Extorsionarla De todas formas Con esto? Por supuesto Estaré Cumpliré con Tus expectativas No importa Lo que haga falta Eso será todo Entonces Espero buenos resultados De tu parte Guay Pues a elementos Habría que ir Ah Todavía hay más Estoy en casa A elementos Haber que ir Pero haber que ir El próximo día Vamos a hacer Las misiones Solamente Y lo dejaré Me quedaré en Mementos Para poder farmear Tiempo extra Después del live stream De mañana Me refiero Pero Hoy en Mementos No lo vamos a llegar a pisar Después de esta escena Corto Y ya será ir a Mementos Directamente Para el próximo día Estoy en casa Hola hermana ¿Te caliento la cena? No, está bien ¿Qué tal un baño? No hace falta He venido a Coger un cambio de ropa ¿Te vas a quedar en el trabajo Entonces? Me han confiado Una tarea muy importante Tienes un aspecto terrible ¿No estás cansada? Como adulto Habrá veces en las que Tendrás que aceptar un encargo Para el cual el fallo No es una opción No será tolerado Todo se acaba para mí Si no puedo ganar esto Aún así Si te desmayas Por el cansancio Esta es mi única oportunidad De conseguir un ascenso He oído que han estado Viniendo detectives A tu escuela Eso debe haber hecho Que sea difícil Centrarte en tus estudios No te preocupes Todo esto se acabará pronto ¿A qué te refieres? En detalle Voy a atrapar A los ladrones fantasma Yo misma ¿Esa es la tarea importante A la que te referías? No No es nada Que te importe No es nada Lo que deberías preocuparte Vamos No que te importe Pero bueno Oh Dios mío Mi hermana tiene la mirada puesta A los ladrones fantasma Y en la academia Se huyen en particular Lo cual cambia Nuestra situación Absolutamente nada Porque hasta ahora Que supiéramos La hermana Ya estaba centrada En capturarnos Y desde hace poquito También estaban centrados En la academia Sujin O sea que esto Cambia cero Nuestra situación Esto es malo Tengo que hacerselo saber A todo el mundo Aunque ya Yo pensaba Que ya lo sabíamos Todo esto ya Pensaba que esta ya Era nuestra situación Desde hace tiempo Exactamente así Pero vale Dínoslo Las cosas han vuelto Un poco problemáticas Intentar mantenerlos calmados ¿Qué ocurre? Mi hermana me ha dicho Que le han confiado Con una Sería importante Referida a los ladrones fantasma ¿Eso significa? Sí El S.I.U. Que no sé exactamente Las siglas que significaban Seguro que va A A Hacer su movimiento Que va a entrar en acción Llegados a este punto ¿Y qué? Eso es malo El S.I.U. No es la oficina del fiscal O como se llamara No recuerdo las siglas Que significaban Pero ¿Y qué? Ah Unidad de investigación especial La gente que ya nos estaba investigando Yo pensaba Yo Sigo pensando Que esto no ha cambiado La situación en nada Pero ¿Y qué? ¿O esto es malo? Eso es malo Espera ¿No nos estaban investigando ya? Gracias La policía Lo estaba haciendo en secreto Esta operación Es una escala mucho distinta Pero un segundo ¿Qué es esta cosa del S.I.U. De todas formas? Mirad Me lo iban a decir ya de todas formas La unidad de investigaciones especial O de investigaciones especiales No lo sé seguro Un equipo de élite que Tiene Que se encarga de los casos grandes Como los escándalos de gobierno Ah, entonces no hay que preocuparse Los escándalos de gobierno no llegan nunca a ninguna parte O sea que No hay de qué preocuparse He oído ese nombre de las noticias Están en las En los titulares A menudo La parte realmente loca La auténtica locura es que No han perdido un caso Contra un sospechoso En 50 años No se lo cree eso Nadie Si van tras de ti Estás jodido Son el mejor equipo de investigación en Japón Ya digo Como sean los que tenemos aquí Los casos de que Lo que tenga que ver con corrupción del gobierno ¿Nos van a arrestar? ¿No parece que esta contramedida Es un poco extrema? Por bien o Sea bueno o malo Creo que somos demasiado famosos Llegados a este punto Como este es un país gobernado por la ley No pueden No pueden Permitirse ignorarnos Por mucho más tiempo Por más tiempo Puede Que seamos a tener fantasmas Pero esto es miserable Probablemente tengan Una Un perfil de sospechoso Bastante estrecho Llegados a este punto Nuestro primer caso Si no hubiera sido Un instituto No tendrían nada Contra nosotros ¡Ey! No nos metas miedo De esa forma Está bien No tienen ninguna prueba Sí, espero que estén buscando De forma Que estén buscando a lo loco Que estén buscando un... Sí A lo loco Alguna mientras hablamos Nada es que vayan a encontrar nada Sin embargo Solamente es cuestión de tiempo Tenemos que darnos prisa y pensar Y hacer algo sobre esto Todo va a estar bien Salvo que sepan Sobre el metaverso Sobre... Sobre lo cual No hay forma De que tengan información Espérate Salvo que sepan Sobre el metaverso No hay forma De que consigan ninguna información Sobre nosotros Y si saben del metaverso ¿Qué? Ya sabemos que hay mínimo Otro usuario más El de la máscara negra Que se mete en el metaverso Y mata gente así En el momento más oportuno Además O sea que... ¿Qué momento más conveniente Para la fiscal? Sí Que nada más que fastidiar Uh, no puedo... Esta noche no se puede hacer nada más Y voy a guardar Y eso Y dejarlo por hoy Y es el 14 del 10 ¿No? Pues eso Pues nada Lo dejamos por hoy Y... Mañana Mementos Bueno Habrá un poquito más de historia Van a decir Oh, nos persiguen Oye, si vamos a Mementos un rato Pues sí Vamos a Mementos un rato Y hacemos Mementos Las 5 misiones que tenemos O 6 Creo que son 5 Y... Lo dejaré para Farmear hasta la semana que viene Así me quedaré en Mementos Mañana va a ser el livestream corto seguramente Porque va a ser solamente las misiones de Mementos La exploración Como es siempre Igual la haré por mi cuenta Así que se harán las misiones Se avanzará al siguiente bloque Se harán las misiones que haya en ese bloque Y hacemos las 5 misiones Y punto A lo mejor farmeo un poco Pero una cantidad mínima en el livestream Porque pa' qué Tampoco es nada nuevo Y... Ya está Y... Llegaré a la siguiente puerta Yo por mi cuenta En la semana Hasta el siguiente livestream Y ya está Hoy como video historia Pues historia Mañana como hay Mementos Pues Mementos Y ya está Venga nos vemos entonces Adiós Se acabó Adiós Adiós Adiós